La tóxica eres tú, eres tú, hay gente que cambia sentimiento En un mundo de 7.6 millones, en tu mente solo eres tú ¡Ay, ay, ay! ¡Y este Jesús, el ranchero de Chinevita! ¡Ay, ay, ay! La libertad se fue y no volvió La tóxica eres tú, eres tú, hay gente que cambia sentimiento En un mundo de 7.6 millones, en tu mente solo eres tú La tóxica eres tú, eres tú, hay gente que cambia sentimiento Aquí tú, si antes estaba la vida por estar a tu lado, que se lleve en ese ataúd Díganle que se vaya, que no la quiero a mi lado Y dejé llamarle sin poder decirle que alguna vez la ve Un día más no aguanto, no Ay, vete lejos de mi lado, hazlo por favor La tóxica eres tú, eres tú, hay gente que cambia sentimiento En un mundo de 7.6 millones, en tu mente solo eres tú La tóxica eres tú, hay gente que cambia sentimiento Si antes estaba la vida por estar a tu lado, que se lleve en ese ataúd La tóxica eres tú, eres tú, hay gente que cambia sentimiento Si antes estaba la vida por estar a tu lado, que se lleve en ese ataúd Díganle que se vaya, que no la quiero a mi lado Cómo duele, cómo duele enamorarse mi amor Y eso me da la mano de tu vida arriba, mi gente Sí, 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 sí Sus, el ranchero ¡Voy a la vida! ¡Voy a la vida! ¡Voy a la vida!